Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal para los que sois nuevos o la primera vez que os pasáis por aquí Yo soy Raquel, este de aquí es Lilo y esto es RackBCN Por fin hoy os traigo mi haul de rebajas Y es que han tardado bastante en llegar los paquetes Por el tema todo este que ha habido de la nevada en Madrid Pues los mensajeros lo han tenido un poquito más complicado Y los paquetes han tardado más de lo normal en llegar Pero ya lo tenemos aquí, ¿verdad Lilo? Tenemos un montón de cositas, sobre todo de Zara Así que si queréis ver cuáles son estas compritas que he hecho de rebajas Quedaros a ver el vídeo Y antes de empezar, como siempre, nos haría muchísima ilusión Sí, aunque vos teces, Lilo Muchísima, muchísima ilusión que nos siguierais por redes sociales Sobre todo por Instagram Porque ahí podéis ver a Lilo mucho más activo Además que cuelgo historias diarias Con trucos, looks que llevo a diario, cositas de maquillaje Y además tenemos una comunicación mucho más directa Otra cosa importante Tengo mi armario a la venta en Vinted Y es que he tenido que hacer un vaciado de armario Porque ya no me cabe la ropa Así que he hecho una selección Y he puesto un montón, un montón de cositas a la venta en mi armario Que os lo dejaré por aquí Y en la cajita de información Donde podéis conseguir ropa mía de las niñas O incluso de mi madre A súper buen precio Así que no dejéis de echar un ojo Porque os digo que merece la pena Y ahora sí que mandamos a Lilo a descansar Porque el pobre lo pasa muy mal en los vídeos Sí, es un estrés, ¿verdad Lilo? Así que lo mando para allí y empezamos ¿Tú me vas a ayudar hoy Lilo? ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? Vale, muy bien Quedaros hasta el final Que vais a flipar con Lilo Ha aprendido una nueva modalidad Vais a flipar La primera que he flipado he sido yo Mirad a Lilo, se ha quedado ahí Que no sabe cómo colocarse Bueno, pues vamos a empezar con Zara Y también deciros que todo lo que yo encuentre Que esté disponible en la web Os lo dejaré abajo en la cajita de información Aunque ya sabéis que el tema de rebajas Es más complicado que otros hauls Para que lo podáis encontrar Pero bueno, a lo mejor tenéis suerte Pues como os decía, de Zara Es de la tienda que más cositas tengo La primera de todos es esta falda Pantalón de polipiel Que me encanta Parece una falda a simple vista Pero mirad Es pantalón por debajo Así que la veo súper súper práctica Por detrás no tiene nada Y por delante tiene el tema de la lazada esta Esta es la talla S Costaba 20 euros Y creo que la he conseguido por 12 euros La compré online Y sí que es cierto Que me costó conseguirla Así que también os digo Que si tenéis alguna prenda en favoritos Y veis que no está disponible Ir mirando cada semana Porque Zara va actualizando el stock Y hay veces que está Y hay veces que no está Incluso de rebajas Pues la he conseguido en la talla S Otra de mis súper compras Que me ha encantado Es esta blazer Así en cuadritos Mirad que bonita Es en blanco y negro Me la he comprado en la S Para poderme poner las sudaderas por debajo Y que salga la capucha así por detrás Para hacer looks así chulos Esta costaba 39 euros Y no sé si estaba por unos 29 euros Que la conseguí Es muy chula Es así cruzadita Y es bastante oversize Es decir que es Es larguita Me encanta ver los looks Luego yo Me tengo que forzar un poco Porque la verdad es que No soy mucho de blazers Pero bueno Quiero arriesgar un poquito Y cambiar Y no sé si me gusta verlos Es porque me gustaría llevarlos Así que súper súper chula Esta me encanta Otra de las compritas Bueno seguimos con Zara Este es un vestidito A ver si os lo enseño Al revés Este es un vestidito Básico 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 Así en canalé Es en un tono gris clarito Y también ahora pues para llevarlo Con alguna chaquetilla por encima Aunque es de punto Pues claro Es fresquito 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 Es bastante larguito Pero no llega a los pies Y me hace gracia Porque todo está con el precio Como original Ni tienen la etiqueta Este costaba 25 euros Y creo que lo he conseguido Por 10 euros Y también me gusta mucho Y creo que le voy a sacar Bastante bastante partido Esto es de Bershka Nada Ah Otra compra Que me alucinó Que esta sí que la conseguí En las primeras rebajas Es este jersey Que andaba como loca Buscándolo Que lleva así Todo el hombro Descubierto Y es de manguita Y es de manguita larga De lana Que estoy deseando Estrenármelo Pero lo tenía todo ahí Porque si no Si me lo estreno Ya se me despista Y no os lo puedo enseñar Por eso siempre Lo dejo como apartado Hago el vídeo Y luego ya Lo puedo estrenar Y también es una manera De forzarme a hacer el vídeo Porque si no Lo voy dejando Lo voy dejando Y si lo quiero estrenar Pues tengo que hacer el vídeo Bueno Cosas mías Como os decía Este es un jersey Muy muy chulo Es en un color marroncito Clarito Y tenía muchas ganas De conseguir este Y por fin lo pude conseguir Y me hizo muchísima ilusión Y este lo he conseguido Por 7 euros O sea que flipar 6,90 y pico Muy muy bonito Este con los shorts Que os he enseñado al principio Pues un look Súper súper guapi Y quedan dos cositas de Zara Una de ellas Ha sido La bomba lironda Que os la enseñaré Al final Y os enseño Estos pantalones También Que he de decir Que cuando los recibí Me decepcionaron un poquito Porque pensaba Que eran negros Y no son negros Es un color así Chocolate Pero bueno Puede pasar Sin ningún problema Son unos joggers Así en estilo Polipiel Y también creo Que los voy a utilizar Muchísimo Costaban 30 euros Y los he conseguido Por 8 euros He hecho unas súper Súper compras Y esto es tendencia Tendencia total Mira Si os lo acerco Es que ni se distingue Casi Que no es Negro Negro Y claro Bueno Pues estoy llevándolo Con una parte de arriba Que no sea negra Pues no se ve tan diferente Otra cosa es que me pusiera La de arriba Pues una Prenda de color negro Que entonces Chocaría un poco Pero como no es así Pues súper súper Comprado Y ahora Y ahora ya sí que vamos a por La joya De la corona Bueno Al menos para mí Claro Que no es nada más Y nada menos Que esta súper trench Súper gabardina Un clásico Pero esta me encanta Porque lleva el tema De la capucha Pesa un montón Es decir Que pesa un montón Esta es una talla XS Solo había esta talla Pero bueno No me queda mal Y esta la he conseguido Por 30 euros Mirad los detalles Que tiene O sea Es que es súper súper Bonita Las mangas Con el cinturón Los botoncitos Mirad Ahora veo que el precio Viene como de CHF Esto que es No lo sé Pues viene como de fuera 99 Pero creo que costaba Unos 70 euros Aquí en España Y la he conseguido También online Y es Water Resist Y también pues tengo Muchísimas Muchísimas ganas De estrenarla Así que esta para mi Ha sido la prenda Top 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 Es cierto que tengo Otras gabardinas La negra Que me la pongo Un montón Y la otra La tenía de hace Un montón de tiempo Así en color beige Pero esta es como Más gruesa La que tengo yo beige Es como más Más de entretiempo Esta parece como Más de invierno Así que Feliz feliz Con mi gabardina Y ahora vamos a seguir Con mango Que tengo tres cositas La verdad que no he comprado Mucho En estas rebajas Una de ellas Es esta pulsera Que me encantó Cuando la vi No recuerdo ahora Exactamente Lo que he pagado Por la pulsera esta Pero el diseño Me pareció Lo más Así en doradito Y me encanta De hecho mira Pues ahora me la dejo ya Puesta aquí Pero creo que bueno Rondaría unos 4 o 5 euros Una cosa así Otra de las cositas De mango Ha sido esta Blazer En polipiel Esto he de decir Que lo compré En preventas De rebajas Esto lo tenía Ya aquí Hace tiempo Pero claro Estaba esperando A los diferentes Pedidos De Zara Y así que también Tuve suerte Y conseguí Todo esto En las ventas Privadas Que ya eran directamente Como las rebajas No recuerdo El precio Esta es una talla S Pero bueno Que no sé si por 30 euros O por 25 euros La blazer Que también ahora Es súper súper tendencia Tenía la otra Tengo la otra De Zara Que tiene los botones Doraditos Y esta es así Como más sencillita Pero también Pues para hacer Looks ahora así De invierno Tiene que quedar Muy chula Y otra de las cositas Que también me ha gustado Mucho es este trench Que también es de mango Que es también así En polipiel Mirad que bonito es O sea Pesa un montón La polipiel Se ve bastante Bastante buena Y este también Pues lo tenía ahí Y sin estrenar A ver si ahora ya Como os lo he enseñado Lo puedo Lo puedo estrenar Es una talla S Y también pues me costaría Unos 30 euros O una cosa así Que lo vi Y esto es un básico Para siempre Y no se ve Una polipiel así Mala De estas De bolsa de basura Sino que se ve Bastante bien La verdad que mango Pues trabaja Trabaja Muy muy bien Os lo enseño así A más detalle Y también Súper súper Contenta Y de lo que solo Os voy a enseñar Una cosa Es de Berska Porque sí que compré Más cosas Pero lo he acabado Devolviendo todo Y de Stradivarius No he comprado Nada nada De rebajas O sea Estoy alucinando La verdad que he sido Bastante selectiva Bueno mirad Este cinturón Es de Berska Que es así Doble Este costaba Ya ves tú Un euro Me he ahorrado Madre mía Costaba 5,99 No más de un euro Bueno un 30% Costaba 5,99 Y lo he comprado Por 4,20 euros Bueno Una chuminada Es lo único Que me he quedado Porque ya os digo Que todo lo otro Lo he devuelto Así que mi armario Tiene cositas nuevas Y como os he dicho Al principio He hecho limpieza Y voy haciendo limpieza Cada día Porque me he dado cuenta Que tengo ahí La tira de cosas Y tengo que Pues renovar Además que es bueno Que esas prendas Las puedan utilizar Otras personas Darle una segunda oportunidad Y que la energía Fluya en el armario Que no esté ahí A rebosar Así que como os he dicho Tenéis mi armario Aquí a la venta En Vinted Y cualquier duda Cualquier cosita Que tengáis Pues me escribís por ahí Y yo os contesto Bueno pues este ha sido Mi vídeo de compritas De rebajas Que tal Como han ido Las vuestras Este año Es un año Así un poco Raruno Y yo con la gente Que he hablado Pues la verdad Que tampoco han invertido Mucho en rebajas Y tal como está La situación Pues bueno Es lo que hay Pero bueno Tenemos que Sacar energía Alegrarnos Y darnos un pequeño Capricho Si podemos De vez en cuando Como siempre Por favor Si os ha gustado el vídeo Darnos un like Muy grande Porque así nos ayudáis Muchísimo Dejarme en comentarios Lo que me queráis decir Que os leo A todos Suscribiros La gente Que aún no Estéis suscrita Al canal Activar la campanita Y así Os llegará un email Cada vez que nosotros Subamos vídeo Que ahora llevamos Unas semanas Muy bien Pero bueno Por si acaso Que os despistéis Suscribiros Y así Lo tenéis seguro Llamo a Lilo Que está ahí Entre toda la ropa Que ni se le ve Y nos despedimos Lilo ven Ahí está Como siempre Es un placer Que nos hayáis visto Que lleguéis hasta aquí Os mandamos un beso Enorme Os pedimos Que os cuidéis Vosotros Y a vuestras familias Muchísima Muchísima Energía Y muchísimo Amor Para todos Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Otra vez Lo ha hecho A ver Adiós Os prometo Es que ni la aprieto Ni nada O sea mira Adiós 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 Estoy flipándolo Adiós Que te cujo Que te cujo Que te cujo ¡Gracias!